Hola, mi nombre es Manuel y les quería contar acerca de mi experiencia. Luego de años de luchar contra dos hernias, incluso una fue operada, siempre mantuve las molestias y el dolor constante. Tuve recuperación con fisioterapeutas y profesionales ligados a la columna, pero siempre el tratamiento fue más que nada paliativo y dependía mucho de los analgésicos. Comencé a buscar por internet algún tipo de ejercicio que pudiera ayudarme, y fue como llegué con Jorge. Tuve una sesión de evaluación donde fui atendido por Gonzalo, ahí aprendí una nueva manera de respirar, hice algunos ejercicios y recuerdo que al finalizar esa sesión Gonzalo me pregunta si sentía dolor y en ese momento no me había percatado que por primera vez en mucho tiempo no había molestias. El sistema ciertamente no es mágico, requiere de mucho trabajo y mi caso quizás fue excepcional, pero es más que nada porque Gonzalo supo dar con el rango de movimiento que podía aliviar la molestia. Desarrollé todo un programa de ejercicios que durante varios meses me han permitido recuperar movilidad y ya casi no pensar en el dolor, incluso considerando que yo realizo un trabajo que es muy rutinario, siempre sentado frente al computador y no tengo molestias. Porque eso también va dentro de la evaluación que realiza Gonzalo e incluye ejercicios que a uno le ayudan a mejorar la postura, a fortalecer el abdomen, las piernas, y es un trabajo arduo. Yo tenía temor de que quizás no funcionara y no se pudiera aliviar el dolor, pero ahora que ya estoy terminando puedo decir tranquilamente que la molestia no existe y puedo volver a realizar algo de deporte, de las actividades físicas que me gustaban. Y en mi caso, algo que no había mencionado, yo tomé el programa Estando en Chile. Yo tuve harto apoyo y estuve muy acompañado en todo el proceso a través de reuniones por internet, comunicación por whatsapp, siempre estaban pendientes de mí, uno les puede enviar sus consultas, les grababa algunos videos cuando tenía dudas con los ejercicios y en base a eso yo les daría toda la tranquilidad del mundo y los recomiendo completamente para que independiente del lugar donde estén se atrevan y tomen el programa porque a mí me ha ayudado. Y ahora que estoy finalizando, por fin puedo volver a tener una vida normal y recuperar esa movilidad que había perdido.